Ah, brother book, deliciosa Me encanta cuando caminas a mi descalza Con tu sonrisa perfecta y tu mirada me mata Te ves tan rica en tu pijama Esta noche hay un desorden juntos aquí en tu cama Lady, eres una chica completa con una tremenda silueta Me gusta verte en chorima cuando tuerquea Eres de la que no se da rollo, que le gusta el alcohol Pero no la amaría Con tu gemido mega sana, le voce a dar de todo de mi vida Porque tú y yo vamos a tener un gran patio de tu cama Una fina que no esperaba, yo fue todito a mi Prepara tu jugada Vamos a hacerlo sin miedo, va llegando el momento Noche de exceso, gemido placer, todo será perfecto Te tomaré varias fotos, mientras te mueves y me bailas Sin retratarte la cara, sé que eres ser y mueres callada Mala, sé muy bien que eres mala Alta villana, no le importa nada, me hace el coro y me molla la mata Le gusta la travesura, no ve curso, no escucha aventura No cree en amor y en esa locura, ella dice que no es ninguna bruta Ella me llama porque a veces los mensajes no los veo Me dice que quiere el sexo y yo digo perfecto Arréglate, bajar que todo eso te entiende la noche Que hay money, vamos para el hotel toda la noche para delroche Te pondré en varias posiciones que hará que es igual como nunca Agarra la botella como nunca y toma hasta que se embucha Vamos al segundo round que todavía queda más Me gusta perseguirte para hacerlo cuando te metes a bañar Sin más preámbulos, vamos a darle ya Que la noche es larga, noche para disfrutar Eres deliciosa como un plato servido por un chef Muy caro también, que provoca volver a comer Ok baby, sepa que en tu cuerpo lo deseo Sin pena te lo digo, quiero que esta noche me haga solo tuyo Ella es mi chica ideal, le gusta porque hace mal Pero cuando está conmigo nunca piensa que se va a retirar Ella es una dama, la combinación perfecta De noche me llama y la nena mucho más se alegra Es la bella necesidad que tengo de amar Ella y yo, yo y tú no somos nada normal Siempre me besa sin importarle la gente pasar Me explotan los sentimientos que jamás pude encontrar Ella pinta de santa, pero es una diabla Se excita cada vez que niga suave al oído de habla Ella quiere escaparse a lugares privados Cierro la puerta, cenicienta lista para desnudarse Vive la película de posta para sentirse mejor Se vacila la calle con los audífonos cantando descontrol No se mezcla con nadie, anda sola a su alrededor Solo le gustan los negros que cantan mucho mejor Ella se mueve sola Le encanta, meña la cola Rápido se monta en el desplace Sabe muy bien lo que te hace Fácil se entrega, difícil tenerla No pierde tiempo con cualquier nega Con una llamada tiene lo que da quien Nunca te delira, se mantiene fría Solamente con parte, con casi aparte Aromas de desastre, no quiere parar Encuentro la parte, twerking bailable Como tú sabes, me empieza a acabar No quiere parar, deliciosa 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 Con un solo Mufaca El Spamasta Brotherhood KM Studio KZ García El Spamasta Big Maker Aja 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 Aja